Negro Urco, una pequeña comunidad originaria situada en la selva peruana a la que solo es posible acceder por vía aérea o mediante una larga travesía por el río Napo. Pero allí donde casi nada llega, han conseguido llegar las telecomunicaciones. La dificultad es que no tenemos los servicios básicos, agua, desagüe, luz. Tenemos luz 15 años, solamente 3 horas. En salud no tenemos los doctores, el cuerpo médico que debe estar en. No tenemos un doctor, una obstetra, una enfermera. Solamente hay dos técnicos. Y para una población de 1.200 no es suficiente. Son los problemas principales de nuestra comunidad que nos ha creado. Un enfermo que acá se enfermaba, ya el camino que hace era el cementerio. Ahora no. Ahora gracias al teléfono, telefónica, hay un enfermo que es un paciente. Una hora está llegando a la avioneta y ahí quitos. Bueno, la principal deficiencia que tenemos nosotros en salud es un parto, un corte, una arteria. Cuando pasan cosas, podemos perderle un segundo a un paciente también. Durante el parto, en mi casa estaba, en mi casa no podía tenerlo, me fui a la posta, de la posta. El único doctor Alexander me atendió por motivo que no había octetriz. No podía tener, no bajaba la cabeza del bebé y no podía tenerlo. Le decía que no podía nacer el bebé. El riesgo es que la mamá no se ha hecho una ecografía para descartar si tiene cordón circular, doble cordón circular. O pudiera estar haciendo sufrimiento fetal. Entonces comunicamos a Santa Clotilde, a la obstetra, me dijo, tenemos que llevarla a esta paciente a Iquitos. Y me dijeron, Alexander, ya dentro de media hora la avioneta está llegando a tu establecimiento. Pues ya teníamos la comunicación ya más fluida y demoró media hora, sí. Sí, yo estaba bien preocupada, gracias a Dios, como digo, ahí la tecnología se comunicó más rápido. Finalmente la mamá tuvo normal a su bebé, entonces creo que tuvo un cordón circular no más simple. La comunicación ya entonces salva la vida de los pacientes porque sin ellos nosotros pues nos sentimos que aquí yo no pudiera hacer nada. Internet para Todos es un proyecto espectacular que estamos pilotando en este momento en Perú. Es un proyecto que tiene un objetivo precioso, conectar a los desconectados, de evitar que gente se quede atrás en el proceso de digitalización. Pues la vida de las personas cambia cuando están conectadas y por tanto es una responsabilidad de telefónica y es una responsabilidad absolutamente alineada con nuestros valores. Piensen en algunas posibilidades, ¿no? Uno, en el campo de salud, la gente conectada pues puede ser evacuada con mucha mayor facilidad. Y en el mundo de los negocios, ¿no? El beneficio es clarísimo. Un agricultor conectado es un agricultor que puede vender mejor sus productos. En el campo de la educación, pues estar conectado supone acceder a información que de otro modo no se podría acceder, pero también acceder a oportunidades. Hemos visto el caso de una persona que pudo postular a una beca en una ciudad de la selva peruana, en Iquitos, a pesar de que vivía a muchos kilómetros de allí, precisamente porque su localidad estaba conectada a internet. Estoy estudiando en la Universidad Científica del Perú. Estoy estudiando lo que es la carrera EIB, que viene a ser Educación Intercultural Bilingüe. Quiero mejorar mi vida. Estoy estudiando para solucionar lo que es la problemática que se hace en mi pueblo, ya que no tienen la gran mayoría, no tienen la oportunidad de salir y mucho menos de estudiar en una universidad. Y yo quiero que mi hermano vea un ejemplo hacia mi persona y estudie. Eso es lo que yo quiero para mi hermano. O sea, quiero ser un ejemplo para ellos. La educación es el vehículo más rápido hacia el progreso de cualquier sociedad. Internet, una herramienta pedagógica cargada de futuro. Una gran ventana abierta de par en par al conocimiento. La llegada de internet acá en Negregorco fue una cosa maravillosa, ¿no? Y para nosotros como institución está muy bueno. Nos ha valido de mucho, nos sigue valiendo de mucho. En cuanto a los estudiantes, ha permitido ir fortaleciendo el nivel de conocimiento, de logros. Y para los maestros les permite planificar más adecuadamente, de acuerdo a la realidad, al interés de los estudiantes. Entonces, hay un cambio total de nuestra comunidad en este caso. Con este proyecto, Telefónica está reinventando la forma de entender las telecomunicaciones, tanto a nivel de negocio como a nivel tecnológico. Operando en un ecosistema de innovación abierta en el que trabaja con emprendedores locales, administraciones públicas y grandes proveedores. Estamos haciendo innovación tecnológica con Internet para Todos básicamente en tres niveles. En primer lugar, a nivel de transporte. Estamos transformando los altos satelitales que hoy día conectan las estaciones bases apartadas hacia tecnologías terrestres. También estamos haciendo innovación en el acceso. La idea básicamente en este caso es permitir que en el acceso puedan concurrir distintos tipos de proveedores. Y en tercer lugar, estamos haciendo innovación en el core. La red la queremos sustentar en dos ideas. En primer lugar, en la explotación de datos. Y en segundo lugar, en la virtualización extremo a extremo. Internet para Todos es un proyecto de innovación sostenible. Es un modelo sostenible, en primer lugar, porque aspira a ser rentable. Y estamos demostrando esa rentabilidad en el día a día. Pero en segundo lugar, es sostenible porque es respetuoso del medio ambiente. Y hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Pues hay un objetivo muy específico, que es el objetivo número nueve, que tiene que ver con la infraestructura digital. Sin infraestructura digital, no hay sociedad digital. Y la sostenibilidad por el lado humano está vinculada a la idea de sumar a todos, a la sociedad de incluir a todos. A día de hoy, con Internet para Todos, estamos beneficiando con Internet móvil a más de 3.000 poblaciones. 600.000 pobladores a lo largo y ancho del territorio nacional del Perú. En la costa, en la sierra y en la selva del país. Si algo nos brinda la sociedad digital, es la histórica oportunidad de igualarnos a todos. Ese es el gran anhelo de Telefónica. Conectar la vida de las personas, estén donde estén, para hacer nuestro mundo más humano. Es muy importante que ustedes están avanzando en esto, apoyando a la selva. Que hay pueblos lejanos que nunca de repente han tenido un celular, nunca de repente se han comunicado con su familia y eso han sentido bien. Lo más lindo es que uno se pueda comunicar de tan distante, que tengo mis hijitos que viven lejos. Y a lo menos quiero que les escuche sus voces por entre medio del celular. Si no fuera eso, no estaríamos ni escuchándolos siquiera sus voces. Si hablo con amigas, por WhatsApp, por el Facebook, de diferentes partes. Bueno, la llegada de la tecnología para mí está muy importante, para poder comunicarnos más rápido con alguna emergencia que tenemos acá. Yo me comunico con mi mamá todos los días, porque necesito saber cómo está ella y todo bien. Agradecerles a nombre de mi comunidad nativa de Negroburgo, inmensamente, porque gracias a Telefónica, que ha hecho posible que ahora contemos acá con la telefonía móvil. Estamos muy agradecidos y nada, pues, que no se olviden siempre de nosotros. Y se puede hacer muchísimas cosas con la comunicación. Entonces, no tener comunicación es como nosotros estaríamos vendados. Gracias.